En el transcurso del patrullaje, serenos de Chilca acudieron hasta las intersecciones de los girones Jorge Basadre y Francisco Toledo debido a un accidente de tránsito generado entre una combi y un auto. Al llegar al lugar observaron que el auto blanco de placa AOA645 tenía destrozado la parte delantera, mientras que la combi de placa BW4G739 tenía daños materiales en la parte lateral, todo esto al parecer por la excesiva velocidad de ambos vehículos. Tras este accidente, los pasajeros de la combi pasaron un susto, sin embargo, una madre de familia que tenía un bebé en brazos al parecer sufrió un daño leve por lo cual fue trasladada a una clínica local. Ambos conductores fueron derivados por los efectivos policiales a la comisaría de Chilca para las diligencias correspondientes. No, 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 no. No, 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 no Gracias.